Dos toneladas de clorhidrato de cocaína fueron incautados en horas de la madrugada por la Mada Nacional a 75 millas de la isla de San Andrés. El comandante del CECI, Fernando Mates Dajer, narró los hechos. En la madrugada del día de hoy, donde se pudo interdictar una GoFast con cinco personas a bordo, las cuales transportaban 85 sacos. Al verificar estos sacos, en su interior se encontraron entre 22 y 25 panelas de una sustancia alucinógena. Y al verificar esta con prueba de PIPH dio positivo a clorhidrato de cocaína. En total fueron encontrados 2.061 kilogramos de clorhidrato de cocaína, siendo la incautación más grande realizada en el año en la isla de San Andrés, Islas. Asimismo, el comandante del CECI explicó el seguimiento de inteligencia que se le dio a la embarcación que llevaba el estupefaciente. Sabemos que esta embarcación zarpó del Golfo de Urabá. Se efectuó un seguimiento en una operación con el apoyo de un avión patrullero marítimo norteamericano, el cual hizo el seguimiento y nos pudo dar la información que nos permitió hacer el planeamiento para sacar dos lanchas intersectoras desde acá de San Andrés y lograr a 70 millas náuticas de la isla hacer la interdicción. De otro lado, el comandante indicó que algunos de los cincos capturados tenían antecedentes por narcotráfico. El personal capturado se les encontró un arma, una pistola, 9 milímetros, y este personal, algunos de ellos ya tenían antecedentes de narcotráfico. Incluso una de ellas aparece con antecedentes de haber sido ya capturada y le aparece que se fugó, al parecer, del sitio de reclusión. La información de inteligencia indica que la droga pertenece al Clan del Golfo, con un costo aproximado en Estados Unidos de 66 millones de dólares, lo que indica un gran logro para las Fuerzas Armadas del país.